El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, señaló que intenta realizar reformas del Código Penal con el fin de intensificar la lucha contra la delincuencia. La recientemente nombrada presidenta de Perú Petro, Isabel Tafur Marín, decidió renunciar con tan solo dos días en el cargo. El ingreso de Venezuela al Marcosur como miembro pleno, que fue suspendido luego de la destitución de Fernando Lugo, será formalizado mañana en Brasilia. Mitt Romney, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, señaló durante su visita a Jerusalén que Estados Unidos tiene el deber moral de evitar que Irán continúe desarrollando armamento nuclear. El presidente norteamericano sería descendiente de uno de los primeros esclavos africanos que llegaron a los Estados Unidos, según un árbol genealógico realizado por la página Ancestry.com. ¡Gracias!